Y un joven fue detenido por el FBI acusado de planear un ataque contra el Capitolio de los Estados Unidos en Washington. Inspirado por la ideología del Estado Islámico, Christopher Lee Cornell, de 20 años, buscaba explotar varias bombas y disparar contra varios funcionarios del Congreso estadounidense. El joven fue capturado en el estado de Ohio luego de comprar dos fusiles de asalto M-15 con 600 balas. La investigación contra Cornell empezó luego de que el FBI rastreara sus tweets en los que apoyaba abiertamente a los grupos yihadistas que hay en Irak y en Siria.